Rusia inició el martes maniobras navales. El Ministerio de Defensa informó que se movilizarán cerca de 300 naves y embarcaciones, inclusive submarinos, y hasta 50 aparatos de la aviación, así como más de 20.000 personas, militares y civiles. En los ejercicios participan las flotas rusas del norte, el Pacífico y el Báltico, así como la flotilla del Caspio. El ministerio nos cita la flota del Mar Negro, que participa en la ofensiva en Ucrania. Las autoridades afirman que el objetivo de las maniobras es probar las acciones del Comando Militar de la Marina Rusa a todos los niveles. El ministerio indicó que las flotas realizarán más de 300 ejercicios con la utilización de los armamentos, inclusive disparos de misiles antiaéreos y disparos de artillería contra objetivos de entrenamiento marítimo y aéreo. También habrá ejercicios con armas antisubmarinas y otros sobre utilización de inhibidores radioeléctricos para la retirada de tropas bajo fuego enemigo potencial. Gracias por ver el video.